¡Hola! Soy Cindy. Espero que estén súper, súper bien. Estamos en pleno verano, donde vivo. Casi siempre estamos a más de 100 grados Fahrenheit. Entonces dije, vamos a hacer el video donde vamos a poner a prueba nuestros productos que son contra el agua, se suponen, ¿verdad? Ayer, justo ayer estaba buscando los productos. Aquí en mi casa traté de buscar cosas que yo ya tenía y otras cosas pues no tuve. Me fui a Walmart y traté de comprar las cosas más económicas para que este maquillaje sea súper económico. Y bueno, vamos a poner a prueba varios productos que tengo aquí. La verdad, la mayoría de los que compré pues nunca los había probado. Fue un poco difícil encontrar una base que sea contra el agua, pero decidí probar dos. Esta es la infalible de L'Oreal, que se supone que te tiene que durar 24 horas. La verdad, no sé cómo le vaya a caer esta a mi piel porque mi piel es reseca y esta es mate. Entonces, vamos a probar qué tal. Y traté de encontrar otra económica. Esta cuesta como 10 dólares, entonces dije, voy a buscar otra en el lado más económico de farmacia. Que esta es la de New York Color y esta es una base, pero en barra. Y a mí las bases en barra me encantan porque siento que te cubren bien. Cualquier imperfección te cubre. Y esta se supone que dura mucho. Voy a ponerme la infalible en la mitad. Y esta, la de New York Color, en la otra mitad de la cara. Y vamos a ver qué onda. ¡Muévame! Esta brochita de Tarte, la verdad, me ha encantado. Para aplicarme la base para difuminarla, la verdad que me ha gustado. Como que le pego así a mi piel y se adhiere la base súper bien. La verdad, no está mal esta base por... Creo que pagué como 3 y algo dólares. No pagué ni 5 dólares. Vamos a aplicarla infalible. Y esta, la verdad, que la he visto en todas partes. Todo el mundo habla de esta base y dije, bueno, vamos a probarla. Cuesta 10.99, creo que cuesta en Walmart. Sí está padre, la verdad, sí está padre. Porque a mi piel como que lo mate nada más si no le gusta, pero la siento bien. Seguimos ahora con el corrector de ojos. Y encontré este de NYX. Este sí dice que es a prueba de agua. Y me lo voy a aplicar con el dedo, a ver. Un poquito con el dedo. Este tutorial de maquillaje no es así como para enseñarles la técnica de cómo me estoy aplicando el maquillaje, sino para poner a prueba todos estos productos. Porque la verdad, sí duele bastante cuando compramos un producto y no es lo que esperábamos. Entonces, vamos a pasar a las cejas. Y este es otro producto que NYX también tiene. Y este dice que es contra el agua. Para hacerme las cejas, me gusta agarrar un poquito de producto y luego en la tapita dejo un poco más. Vamos a seguir con el bronceador. Este es de Rimmel y este costó como $3 también. El color se mira padre. Este es el Sunlight número 21. Y dice que también es waterproof. Y empezar a definir estos cachetotes. Hay que difuminar, difuminar, difuminar. Voy a agarrar una brochita y me voy a contornear la nariz un poquito. No pude encontrar un rubor que dijera que es waterproof. Pero encontré este de Tarte que dice que te debe de durar hasta 12 horas. Voy a usar esta brochita de Milani. Y esto lo vamos a aplicar así como que a golpecitos. Vamos a pasar con el iluminador. Y este tampoco pude encontrar uno que dijera waterproof. Entonces, busqué este que es el After Glow de Urban Decay. Se llama Ahora. Y este te tiene que durar, dice que 8 horas. Vamos a aplicar el iluminador con esta super brocha. Vean qué linda está. Es de Tarte. Voy a encontrar este primer para los ojos. Y es de New York Color. Y este dice que te debe de durar la sombra 24 horas. Vamos a aplicar el primer. Primer de Urban Decay. Que es este moradito. Y este dice que este también es long lasting. Que quiere decir que dura bastante. Voy a aplicarme un poquito en el lado del ojo izquierdo. Vamos a probar qué primer sirvió mejor. Y ahora vamos a aplicar la sombra. Que esta sí dice que es waterproof. Proof. Quiero que vean algo que la verdad me tiene desconcertada. Vean esta. La he tratado de arreglar. Y vean. Se hace como grumosita. Esta está mejor. Esta es con el primer de Urban Decay. Y esta es con primer de New York Color. El chiste de este video es probar los productos. Y ver si sirven o no sirven. Vamos a pasar al delineador. Ok. Tenemos este de Tarte que es de waterproof. Es muy... Voy a utilizar en un ojo el gel de Tarte. Y en el otro voy a utilizar este lápiz para delinear los ojos. Este también es waterproof. Vamos a ver qué onda. En el derecho me voy a poner el de Make Up For Ever. Con el delineador de Tarte. Bueno. Para rimel tenía este rimel de Essence. Que dice que es waterproof. Es el único que tengo. Entonces voy a probarlo en los dos ojos. Vamos a probarlo en los dos ojos. Bueno. Ahí quedó el rimel para las pestañas. Vamos a ver si pasa la prueba ahorita con el agua. Y de labial encontré este. Que son de los de Balm. Que se supone que son long lastings. Ok. Vamos a ver. Este color es un rosita. Vuelen estos... Estos labiales huelen tan ricos. Tienen como que un olor como a menta. Y este es el maquillaje contra el agua. Vamos a ver qué productos pasan este test. Y qué productos la verdad no pasaron. Vámonos al agua patos. Y vamos a ver qué producto sí funciona. Y qué producto la verdad no funcionó. Ay, qué nervios. Ay. 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 Y bueno, limoncitas. Acabo de salir de la regadera. Como vieron, me metí varias veces. Y vean, estoy súper sorprendida con los productos. El rímel no se regó. No se escurrió. Todo sigue ahí en su lugar. Nada más que sí. La sombra. Esta, la New York Color. Esta, la morada. Fue súper, súper difícil de ponerla. Como pueden ver, este de aquí está como que súper regado. Pero no se despintó. En este ojo en el izquierdo me puse el primer de Urban Decay. Y como que pude difuminarlo más fácil, como pueden ver ahí. Pero esta, esta es súper difícil de difuminar. Y también de que salga el color. Pero me gustó que no se borra el labial. Vean, ahí sigue. Sigue. No se ha movido. El bronceador está allí. Hasta el highlight sigue ahí. Y me estoy encantada. Ustedes díganme en qué productos les gustó de este maquillaje. O si tienen otras sugerencias de otros productos que quieren que yo pruebe. La verdad que estoy súper, súper encantada con la infalible. Hay otra de estas y la voy a ir a buscar. Porque esta es la mate. Y fíjense que me cayó bien, me quedó bien. Me encantó también este, este de NYX. Este bronceador también, se los juro, está súper padre. El rubor, bueno. Es que todo, todo, puedo creer que todo. Pero la sombra es lo que me dio un poquito de problema. Eso fue todo. Ahora sí podemos ir a la alberca en nuestra primera cita. Te presento a mis limoncitas de esta semana. Y si tú, amor, no me mandas tu foto que diga, yo soy limoncita, limoncita de corazón. ¿Qué estás esperando? Espero me la puedas mandar alguna en mis redes sociales. Me encuentras en todas mis redes sociales como Cindy Limón. Te voy a dejar los links en la cajita de información. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Coco! Algo que fue súper, súper difícil. ¡Coco! ¡Estoy grabando! ¡Gracias! Gracias.